Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre las enfermedades oculares. Y para ello estamos aquí con el doctor José Mendoza, que es médico oftalmólogo de OptalmoSalud. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me está usted asustando. Estamos aquí conversando y me dice, tú dejas tu celular, no te das cuenta, alguien lo agarra, ¿no es cierto? Está con las manos sucias, deja los bichos raros en el celular, lo agarro yo y luego me sobe el ojo. La ruina. Sí. Doctor. En el verano las conjuntivitis, que son inflamaciones de la conjuntiva, cuando son de tipo infeccioso, pues son muy comunes en las piscinas, en las playas, todo el mundo tiene a infectarse este tipo de patologías. Creo que uno se agarra más los ojos porque está sudando y como se siente mojado. Exacto. ¿Le parece si vamos a ver una nota y luego seguimos comenzando? Claro que sí. En verano no solo debe cuidar su piel, también sus ojos. Este delicado órgano puede sufrir quemaduras solares tan profundas que a la larga y sin tratamiento lo dejarán ciego. Así de grave. La radiación ultravioleta ha llegado en los últimos días a cifras superiores a 15, considerada como extremadamente peligrosa. Esa radiación atraviesa sin que usted se dé cuenta sus ojos. Y atraviesa todos los medios transparentes, la córnea, el cristalino, hasta llegar a la retina. Y en todo ese trayecto puede causar daño. Poco a poco notará que sus ojos se tornan de color rojo, le arderá e incluso llegará a ser intolerante a la luz del día. Pero esos son solo los primeros síntomas de una conjuntivitis. Después ya vienen las secreciones, lagrimeo, que ya te está indicando otro tipo de causa de conjuntivitis, porque en verdad las conjuntivitis son muchas. Estamos hablando ahorita bastante de lo que hemos estado viendo, la causa por la radiación solar. Si usted presenta este problema, evite el uso de colirio. Lo único que puede usar son lubricantes de venta libre o lágrimas artificiales. El colirio incluso puede causar un efecto rebote, es decir, sus ojos se tornarán más rojos y curarse será más complicado. Pero nada mejor que prevenir y para ello es necesario usar lentes con filtro UV, con valores cercanos o iguales a 100, que puede obtener en una óptica de confianza. Si tenemos un lente oscuro que nos está oscureciendo el medio, entonces hace que nuestra pupila se dilate más y entre más luz. Imagínate si no tenemos la protección ultravioleta, entra más luz y nos hace más daño que si estuviéramos sin lentes. Así como ocurre con el cáncer a la piel, el daño es acumulativo en los ojos y además de conjuntivitis puede generar carnosidad, terigio, cataratas y en el peor de los casos la irreversible degeneración macular y quedar ciego de por vida. ¡Qué cosa! Y además acá el oftalmólogo dice que tener las manos limpias con gel no es suficiente, ¿no? Sí, en realidad los geles contienen alcohol y el alcohol, como te decía, es un bacterio estático, eso no mata las bacterias. ¿Las inmoviliza? Sí, como que las inmoviliza, no pueden reproducirse, pero de todas maneras la principal recomendación es agua y jabón. Pero ¿cómo hace uno? Porque en el verano para sudando, ¿no es cierto? Y creo que me da la sensación, no sé si es verdad, que cuando está sudando las bacterias están como más al acecho y pueden instalarse más rápido en el cuerpo. En el verano cualquier tipo de bacteria, virus se reproduce más rápido porque tiene las condiciones idóneas. Si uno no está cerca de algún sitio donde se pueda lavar las manos constantemente, pues puede utilizar algún tipo de antibacterial o algún tipo de sustancia de estas. Siempre la recomendación es por lo menos tratar de lavarse las manos dos, tres veces al día para evitar este tipo de contagios, ¿no? Y agarrarse los ojos lo menos que se pueda. Ok, y me imagino, ¿cómo haces eso con los niños? Porque uno grande puede aguantarse, pero con un niño... Claro, el tema de poder indicar a los chicos desde pequeños, la utilidad de lavarse las manos, la higiene, pues es algo que los padres tienen que hacer siempre, ¿no? Es difícil, pues, en los niños porque a veces están en la calle, están jugando todo y tienden a agarrarse los ojos sin darse cuenta de lo que se están llevando. Igual el tema de las piscinas, ahora van, pues, todo el mundo a las piscinas por el calor que hace. Si la piscina no está adecuadamente desinfectada, es un caldo de cultivo de bacterias y ahí todo el mundo se contagia. Sí, pues, y es inevitable, ni siquiera usando, me imagino, estos lentes acuáticos. Claro, esos lentes pueden prevenir que no entre el agua, pueden bajar la incidencia de conjuntivitis y hay que diferenciar dos cosas. Muchos personas o muchos niños también tienen conjuntivitis en las piscinas, pero por el cloro que tiene el agua. O sea, llamemos que cualquier tipo de irritación en la conjuntiva es una conjuntivitis. Si es por el cloro, va a ser una irritación química producida por la sustancia, pero no es algo bacteriana. O sea, si está muy limpia, tampoco no es bueno. Es que puede irritar. O sea, que intentan, puede irritar. Puede irritar los ojos y si son personas que tienen alergias o personas sensibles, presentan más irritación. De todas maneras, es preferible una irritación transitoria que tener una infección producida por bacterias que te puede durar días o inclusive semanas. Pero en la playa no podemos poner cloro, ¿no es cierto? No. ¿Cómo hacemos? Porque además del mar, tenemos la arena y ya hemos visto todo lo que encontramos por la arena. Entonces tienes a tu hijo ahí jugando en la arena, no vas a estar ahí amarrado al niño todo el rato, ¿no? Y de pronto encuentra un palito de helado, encuentra por ahí basura. Sí, es de todas maneras la prevención, es lo mejor que podemos hacer en esos casos. Estar pendientes de que los chicos estén cerca y no estén en contacto con sustancias que puedan ser tóxicas o nocivas. Porque en el mejor de los casos, como tú dices, puede encontrar un palito, pero puede encontrar cualquier cosa en la arena. El mar, pues, es una fuente, un caldo de cultivo bastante rico. Tratar de bañarse en playas que el ministerio recomiende que estén limpias y que estén adecuadas para el baño de los seres humanos y no ir a las playas que estén restringidas, pues, ¿no? Porque eso, lo único que estás haciendo es ponerte en mayor riesgo de la exposición. ¿Y qué sirve, después de estar en la playa con tus hijos, mojarlos, lavarlos con agua potable antes de irse a la casa? Sí, claro, cualquier tipo de... Yo recuerdo que se hacía mi mamá de chiquita y no entendía por qué, no, yo me dejaba nomás, pero me imagino que es para limpiarte no solamente de la sal, sino también de la contaminación posible. El agua hace un efecto de arrastre, entonces vas a poder lavar de cierta manera las bacterias o las impurezas que tienes en tu cuerpo. Ayuda, así no tengas el jabón. No es un desinfectante 100%, pero de todas maneras va a ayudar bastante. Ah, muy bien, se tiene que llevar nuestra botella. Así es. O más, a la playa también, además de todos los juguetes. Muchas gracias, doctor, por absorber todas nuestras consultas. Nos vamos ahora a los espectáculos.